Un paisaje único que en temporada de lluvias cautiva con frondosos árboles y tupidos pastizales, ofrece la Sierra de Santa Catarina en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México. La zona que forma parte de las 15 áreas naturales protegidas de la Ciudad de México, resguarda entre sus pastizales, diversas especies de animales y plantas que son muestra de la riqueza que alberga esta cosmopolita urbe. A fin de sensibilizar a las personas para tener una mejor relación con su entorno y proteger a las especies naturales, se construyó en 2003 el Centro de Educación Ambiental Yautlica, el cual se ha encargado durante 16 años de presentarle a la población innovadoras ideas que pueden aplicar a su vida cotidiana. Este espacio fue creado y diseñado para el cuidado del medio ambiente y cuenta con áreas como azotea naturada, un espacio para disfrutar y aprender, la caza ecológica, un ejemplo de cómo vivir con sustentabilidad, el mariposario, que ofrece un acercamiento con este bello insecto, además de diversas aulas para aprender del medio ambiente. Con información e imágenes de Berenice León Murieta, Notimex.